Cambiar de imagen y de conciencia como un aporte al cuidado de nuestro planeta. Esta es la propuesta que nos trae DuColombia. Y para hablar de ello estoy con Catalina Sierra, ella es la directora comercial de esta empresa del mundo de la cosmética. Bienvenida a nuestro programa y cuéntanos por qué las empresas deben hacer el cambio de empaques normales a empaques que cuiden el medio ambiente. ¿Por qué lo debemos hacer? Pues yo tengo dos puntos para contestarte ahí. Todas las personas que montamos empresa o todas las personas que hacen negocio en este país, por lo menos su primer pensamiento es obtener ganancias y beneficios. Eso es importante siempre y cuando se vaya por la línea de la honestidad. Todos en este momento sabemos que estábamos girando alrededor del cuidado del planeta. Todo el mundo en este momento debe estarlo haciendo. Pero si tú quieres que yo te dé la alerta principal es que a lo que tiende el futuro en el comercio, cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de marca, que no esté en pro del cuidado del planeta va a desaparecer. Y no importa el tamaño de la marca que sea. No vamos a hablar de marcas. Estoy hablando de tamaños. No importa el tamaño de la empresa. Y como estoy hablando como empresaria, como lo que te decía al principio, todos pensamos en el dinero. Si no te pones las pilas en 10 años, tu empresa, tu negocio, tu tienda ya no va a estar. Así es. ¿Y qué nos recomiendas? ¿Qué es lo que debe tener en cuenta el empresario cuando va a hacer esa transición? Lo primero que deben de tener en cuenta las empresas para hacer la transición es la conciencia. La conciencia consciente de que, primero, si la empresa no está preparada para el cambio, el futuro lo va a hacer cambiar o desaparecer. Obligado. Y, segundo, la conciencia personal de que debemos dejarle un granito de arena, un aporte, porque no podemos seguir generando tanta contaminación, porque ya no tenemos más dónde vivir y no le vamos a dejar nada a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Para mí son los dos cambios más importantes. Y, aparte, investigar un poquito, porque el precio es mucho más económico de lo que se imagina. Ahorita todos los países están apoyando mucho estas iniciativas. Bueno, ¿y cuál sería la invitación que le harías al sector de la belleza, de los cosméticos y, en general, a la industria en este llamado que hace Du? Para mí es que se unan a este cambio. Se unan a este cambio porque la belleza en los últimos cinco años ha tenido un boom en ventas y en comercialización, que puedo decirlo con propiedad de más de un 300%. El cambio tiene que ser a incentivar el cuidado del planeta, porque somos un mercado que, como vende tanto y como genera tanto empleo, tenemos que pensar en conjunto también para ayudar. Todo no se puede basar en ganar, porque no solamente se trata de ganar dinero, también es ganar territorio, ganar más recursos para poder seguir viviendo. Todo no se debe reflejar en el dinero, se debe reflejar también en la conveniencia. ¿Cómo han hecho ustedes, Endu, para transmitir esa filosofía a los clientes internos y también a los clientes externos? A los clientes internos, que somos nosotros mismos, hemos hecho reuniones de conciencia. Nosotros tenemos aquí reciclaje interno y nos mantenemos cuidando estos procesos. Tenemos a alguien constantemente o hasta yo. Cualquier persona dice, ven, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no se paraste así? Esto va acá, esto va así. La contaminación desde el orden. Se ha contratado personal idóneo para seguir los procesos que se necesitan para cuidar este tipo de implementación que se está haciendo en la empresa. No es difícil, pero es cuestión de dedicación y de tiempo. Para los clientes empezamos a partir de el 2 de diciembre con el evento que vamos a hacer a venderles la idea de que lo que cada uno hace cuenta, porque esto se trata de cada uno. No es lo que el vecino haga, no es lo que mi familia haga, no es lo que yo haga, porque es la única manera de lograrlo. Entre más nos demoremos en generar el cambio, más daño le vamos a hacer al planeta. Así es, una muy buena invitación a cambiar el chip y ser más consciente. Bueno, cuéntanos en qué se enfocaron para hacer este cambio de imagen. Está muy bonita la nueva imagen, nos encanta. Bueno, nos enfocamos nosotros, como les conté, vendemos belleza y distribuimos belleza por todas partes. Pero aquí la señora presente es una apasionada de lo que hace, entonces les pusimos corazón, por acá está el corazoncito, porque es el amor que le depositamos para comprar nuestros productos. Arco iris, porque somos una marca incluyente, hay de todo tipo de géneros en nuestros gremios, desde, de todas, o sea, se abarcan diferentes gremios en la belleza y tenemos todo tipo de géneros y bienvenidos todos. La estrella, porque nos gusta brillar, todas las personas que giran alrededor de la belleza les gusta verse regio, brillar, sobresalir y porque también, pues, es un tema muy, muy espiritual. El ojito, porque nosotros somos líderes a nivel nacional en pestañas y es como un honor a esto, a poder abarcar tanto el mercado y el azul, porque siempre hemos sido azules y que, pues, es un color que nos inspira seguridad, tranquilidad. Entonces, por eso nos inspiramos en esto. Bellísimo este aporte y, sobre todo, el saber que con esta nueva producción de empaques ecológicos van a dejar de producir una tonelada de residuos plásticos. Esto es demasiado importante para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que hayamos hecho una excelente labor. Ustedes y nosotros hoy, siempre lo he dicho, con que toquemos un alma o un ser humano y lo volvamos un poquito consciente de lo que estamos haciendo día a día. Esos cambios van sumando y van sumando. Y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, amigos, ya saben que los empaques ecológicos no son tan caros como se cree y este es un buen llamado que nos hace Du Colombia. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.